Ramón, Godí, Nesflores, Obispo de la diócesis local, y externo que la familia puede vivir con un salario mínimo. Ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos un centavo diariamente, debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido en nuestra vida, y no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguro el pecado. Agregó que él gana cuatro mil mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esta cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte que Ramón, Godí, Nesflores vaya muchísimo a su puta madre.